Derivado del desfile de primavera 2018, el flujo vehicular se vio afectado, a pesar de que estuvieron abiertas seis calles y avenidas principales de la ciudad como Manuel Gómez Morín, Heroico Colegio Militar, Convención Oriente, Aguascalientes Oriente, Aguascalientes Poniente y Cinco de Mayo. El cierre se dio en el primer cuadro de la ciudad y en las vías convergentes, a partir de las cinco de la mañana para preservar el orden y salvaguardar la integridad de los asistentes al tradicional desfile. La Dirección de Tránsito y Movilidad contó con 70 elementos que estuvieron previo al desfile para vigilar el cierre de las calles, en el desarrollo del mismo para agilizar el flujo vehicular por rutas alternas y al término. Hubo una asistencia de 80.000 espectadores a lo largo de la ruta marcada para el desfile de primavera y fueron 2.525 los participantes, incluyendo la ayuda de protección civil. Con imágenes de César Guzmán para Informativo, Ilse Dantan.